Situaciones de violencia e intimidación a sacerdotes en San Luis Potosí ven aumento con delitos como la extorsión. Estamos viviendo un momento muy complejo en el escenario nacional y particularmente aquí en nuestro estado, por la situación de violencia generalizada que ha tocado todos los ámbitos a los sacerdotes. Ha habido algunos sacerdotes que han sido extorsionados. Según la Iglesia Católica, los delincuentes tienen bien definido su modus operandi. Aquí en San Luis Potosí se han dado casos de extorsión telefónica, de extorsión a manera de pedir dinero a sacerdotes, sobre todo terminando algunas fiestas patronales. El que seamos o no seamos los sacerdotes, yo creo que es secundario. El que seamos una entidad con altos niveles de violencia, eso sí es preocupante, ¿no? Sean sacerdotes o no lo sean. Sin precisar un número de casos de extorsión, la Iglesia reconoce que sacerdotes que ofrecen sus servicios en comunidades rurales son blanco fácil de la delincuencia. Pues sí, hemos tenido algunos reportes, no hay un número determinado, pero hemos tenido esas situaciones. El sacerdote es un líder de opinión en su comunidad, ¿sí? Entonces, sí, el crimen organizado siempre tiene el ojo puesto sobre el sacerdote. La situación de violencia contra los sacerdotes preocupa a la comunidad creyente. Pues yo creo que es inseguro para todos, pero en especial para los sacerdotes, porque de alguna manera, pues buscando la verdad, influyen en la conciencia de la gente. Entonces hay mucha gente que no le conviene que se sepan cosas. Porque ellos se supone que están, lo están por la fe y andan evangelizando y pues no, en realidad no tiene quien los proteja. Según la Iglesia Católica Potosina, la inseguridad que se vive en el país ha atacado todos los ámbitos y hoy ser sacerdote es una profesión de alto riesgo. En San Luis Potosí, Línea Informativa, Carlos Ventura.